Estas son las 5 cosas que no sabías del Tecnológico Nacional de México. Número 1 Los primeros institutos tecnológicos se fundaron en el año de 1948 en los estados de Durango y Chihuahua, con el propósito de impulsar la ciencia y tecnología regional. El Instituto Politécnico Nacional fue la institución encargada de darle vida a los tecnológicos, quienes estuvieron incorporados hasta el año de 1959. Momento en donde la Secretaría de Educación Pública los incorporó a la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales. Número 2 El 23 de julio de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial por el que se crea la institución de educación superior tecnológica más grande de México, el Tecnológico Nacional de México. Número 3 El Tecnológico Nacional de México es la institución de educación superior más grande de Latinoamérica y atiende a 616,473 estudiantes dentro de los 254 campus que están distribuidos en todo el país, de los cuales 126 son campus federales, 122 campus descentralizados, 4 CRODE y 2 Centros de Investigación. Número 4 ¿Sabías que los valores que definen al logotipo del Tecnológico Nacional de México son pertenencia, identidad, educación, civilidad, sustentabilidad, desarrollo, investigación, innovación y compromiso con la nación? El logotipo contiene un perfil con elementos de tres culturas prehispánicas, mayas, olmecas y mexicas, para mostrar las raíces y el espíritu nacional de la institución de educación superior tecnológica más grande del país. Además, el engrane representa la mecánica, la invención y la investigación en la ingeniería. Este logo cuenta con elementos gráficos contemporáneos, simboliza la importancia del pasado, el desarrollo tecnológico del presente, con una prominente visión del futuro. Número 5 El Tecnem cuenta con 43 planes de licenciatura y 110 planes de posgrado, conformados por 26 doctorados, 70 maestrías y 14 especializaciones. Número 5